Tengo una jaula de acero para agarrarme una paloma Tengo una jaula de acero para agarrarme una paloma Aunque se vaya pa'l cielo me voy buscando su aroma Aunque se vaya pa'l cielo me voy buscando su aroma Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi nulita para cerrarte a mi lado Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi nulita para cerrarte a mi lado Y vuela, vuela palomita que yo te alcanzo Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Porque si no entra la jaula me la agarraré volando Porque si no entra la jaula me la agarraré volando Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi nulita para cerrarte a mi lado Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi nulita para cerrarte a mi lado Y aquí tengo mi nulita para cerrarte a mi lado Estaba muy llena la fiesta Y una muchacha muy guapa se acercó Me dijo, toqueme la perigüe yo No es tu conseño, pero no la toco yo Tóqueme la cubana, la pupusa Al donde lo pego el cuco, por favor Señorita, cállame que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle es el licor Que le aseguro que le gustará El de Borris, muy bonito y te abrazo Gran placer, usted lo bailará Lo que podemos tocarle es el licor Que le aseguro que le gustará El de Borris, muy bonito y te abrazo Gran placer, usted lo bailará Estaba muy llena la fiesta Estaba muy llena la fiesta Y una muchacha muy guapa se acercó Me dijo, toqueme la perigüe yo No es tu conseño, pero no la toco yo Tóqueme buena la cubana, la pupusa Al donde lo pego el cuco, por favor Señorita, cállame que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle es el licor Le aseguro que le gustará El de Borris, muy bonito y te abrazo Gran placer, usted lo bailará Lo que podemos tocarle es el licor Le aseguro que le gustará El de Borris, muy bonito y te abrazo Gran placer, usted lo bailará Lo que podemos tocarle es el licor Le aseguro que le gustará El de Borris, muy bonito y te abrazo Gran placer, usted lo bailará Lo que podemos tocarle es el licor Le aseguro que le gustará El de Borris, muy bonito y te abrazo Gran placer, usted lo bailará ¡Gracias! 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 Ahí viene una mujer caminando Caminando con su rico movimiento Ahí viene una mujer caminando Caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Es comiambera, es comiambera Es comiambera, esa mujer es comiambera Es comiambera, es comiambera Es comiambera, esa mujer es comiambera Música Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve las maderas, mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas, mi corazón se pone contento Es comia mera, es comia mera, es comia mera, esa mujer es comia mera Es comia mera, es comia mera, es comia mera, esa mujer es comia mera Damas y caballeros Y en los violines El sabor inconfundible de Edison Y Marvin Qué bárbaros Qué melodía Qué sabor Ahí viene una mujer caminando Caminando con su riesgo de movimiento Ahí viene una mujer caminando Caminando con su reconmovimiento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas Mi corazón se pone contento Es cumbia vera 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 Y es verdad Esa mujer Es cumbia mera Si, si, si Si, si, si Dime negra quien te beso A la orilla del palizal Dime negra quien te beso A la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Si tu mamá tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Dime negra quien te beso A la orilla del palizal Dime negra quien te beso A la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Si tu mamá tomó la culpa Tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tomó la culpa Tu papá tuvo mucho más Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Dime, negra, ¿quién te besó? A la orilla del palizal Dime, negra, ¿quién te besó? A la orilla del palizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla del palizal Dime, negra, ¿quién te besó? A la orilla del palizal Dime, negra, ¿quién te besó? A la orilla del palizal